Música 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 Que pedo pinche locos ahora les traigo un pinche upgrade de la monster pc y como pueden ver ya la tengo mi water cooling no se se puede ver ahí salí yo bueno este es el pinche water cooling de crucer ya es de noche pero lo acabo de traer y pues iba a ser el desempaqueado pero no se si lo voy a abrir ahorita porque tengo que ver como instalar todo el pedo pero también tengo otra noticia compre un disco de estado sólido 128 gigas y este si le podemos hacer un pinche este si le podemos hacer ah para esto compre el soporte claro lo pueden instalar lo soporte y y ah mira ahí tenemos un pequeño secretillo otra cosa que estoy armando esta no es la casual que ya conocen pero eso es secreto pero eso es secreto nada puro pedo estoy armando otra pero shhh miren aquí esta el disco duro atención no tocar con la mano hasta aquí esta el pinche disco duro estas mamas me dijeron que estan rapidisimas y a la jet y pues ya vamos a ver ultra pos ultra pos bueno no se si lo voy a poder hacer un estoy hablando bajito porque es de noche vean como la son no se no se que va a hacer pero total le estaba haciendo este review rápido la verdad que quería abrir esta pero jejeje también el liquido no no es cierto quería abrir también el el enfriador también pasa es para los 17 que yo tengo es un enfriador líquido hasta cuando tiene agua que va a una manguera directo al al i7 también pasado cuando me quedé contorrando con el vato con que me lo vendió en la tienda mi hijo que era uno de los mejores y que que me da las nalgas y todo el pedo y pues se ve con madre la verdad pero pues quien sabe no se si si voy a hacer el lo desempaquetado ahorita veo asi que ahorita os veo si hago el desempaquetado o si no ya instalado sobre yo pedo pinche locos ya estamos de vuelta y pues si si se pudo si vamos a poder hacer el unboxing asi que vamos a empezar vamos a quitar esto brillozo cabrón no la vaya a joder jesús vamos a quitar esto plástico frío jesús ok ok ya la tenemos aquí aquí dice hi performance liquid cpu cooler oh si a ver como se abre esta shit esta hermosa la verdad ya la habia visto a ver ahora si es hora de la verdad stop hammer time ay ya viene noche a ver user no regreses esto a ver aquí esta en español no devuelva este producto a la tienda oh genial osea ya me chingue garantia soluciones ok hay que guardar esto menú digo el de inicio como voy a montarlo como voy a montar todo el pedo esta pasado de cuenta tiene dos ventiladores y se pone en la parte de atrás se pone en la parte de atrás y en medio tiene el como disipador y tiene el liquido adentro y sale una pinche manguerita por aquí y esta cosa va directo pegada al i7 al chip miren lo que les decía el crosshair entonces va pegado directo a la manguera que dice como instalado no voy a hacer video de como lo instaló porque es mucho pedo ya la verdad ya he intentado ver dos veces y no así que primero voy a hacerles se los review hago el review y luego ya les enseño como quedó chingos madre que todo madre este es esta bien bonita la verdad no es por nada wey pero esta guapisimo esta mas grande de lo que pensé no mames ay wey eches tus botes vamos a ver que mas hay abajo de esto nada pues todo esta aqui ok no se si sacarlo todo la verdad a la fucking shit miren el tamaño de mi mano y miren la pendejada esta fucking shit ok se no se que esto es demasiado para mi mano aqui estan los ventiladores pinches ventiladores según yo si llevan interior para agua ven este tubo ese tubo es donde vea el agua verga esta bien pesado aqui vienen todos los tornillos todo el desmadre no se me hace que todo esto voy a poder hacer todo esto lo que voy a poder hacer del unboxing porque es demasiado no quiero que se me pierda nada porque tengo un desmadre aqui estaba trabajando ya es tarde y pues pues se los enseño cuando ya este de armaditud toditud toditud asi que nos vemos despues y 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